El triunfo de los tígeres del Licey en la celebración de su 106 aniversario. Vemos al héroe ofensivo del partido de hoy, Juan Francisco. Juan, la victoria, 10 carreras por 5 frente a los gigantes de San Francisco. Otra vez fuiste un ente importante. Para ti, ¿cuál fue la clave del juego de hoy? No sabes que fue un tremendo juego. La clave fue que pudimos aprovechar las situaciones. Cuando teníamos gente en base, creo que esa fue una de las primeras claves. También darle mérito a María, que se metió en problemas en el segundo inning. Y después de eso vino de abajo y tu otro le fue una buena entrada. Creo que eso lo ayudó bastante. A pesar de que este no fue el conjunto con el que iniciaste tu carrera en la Liga Dominicana. El Licey te trata como tu familia. ¿Qué significa el Licey para ti a propósito de este aniversario que estamos celebrando hoy? Bueno, significa mucho. Si supieras que mi primer año fui a hacer el Caribe con el Licey de refuerzo. Y desde el primer día que empecé en el terreno azul, me trataron con amor y cariño, como lo he hecho hasta el Sol León. Y espero que siempre siga siendo así. Más hoy en día, que cumplimos 106 años y vamos a celebrar ganado ahora. Exactamente, eso es lo más importante. Si tuviera que mejorar algo el conjunto de los Tigres del Licey para seguir en la cima, para mantener ese nivel, ¿qué diría Juan Francisco que debería mejorar? No, hay muchas pequeñas cosas que hay que mejorar, pero estamos jugando muy buenas pelotas. Estamos a irnos a dar el 100% al terreno de juego y creo que esa es la primera meta. Dar el 100% y creo que mientras juguemos así y vamos a sentir los demás peloteros, todos saldrán mucho mejor. Muchísimas gracias, Juan, y felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más de Licey TV. Estuvimos conversando con Juan Francisco, el héroe ofensivo de esta noche. Todos los liceístas a celebrar en este aniversario número 106. Estuvimos conversando con Juan Francisco, el héroe ofensivo de esta noche.